Ay, yo no sé cómo decirte que te quiero Yo no sé cómo tenerte entre mis brazos Yo no sé lo que se siente un amor bueno Porque mi vida es ya pedazos Me la dejaron por ahí Ay, pueda ser que ya esto tenga remedio Que me traigas algo bueno Y todo empiece otra vez Tú eres la esperanza que ahora me hace reír Lo que otra mentira una vez me robó Y tú eres la mucaca que ahora me hace feliz Porque anteriormente solo sentía dolor Tienes algo raro en la mirada Que me dice que eres buena Por eso te adoraré Mira que te tengo aquí en el alma Pedacitos de cariño que después te entregaré Y yo te quiero porque eres tú La que trajo el amanecer Y después de una noche sin luz Por eso es que vuelco a creer Y yo te quiero porque eres tú, mi amor La que trajo el amanecer Y después de una noche sin luz Para Luis, muchas gracias El placer es mío Esto es una época de oro, ¿no? Época de oro Y usted la vivió Amén Por eso es que he vuelto a creer El de Dayani